Número 2 Dice mi mamá, ¿dónde está el teléfono? ¿Cuál? El teléfono de ella. Anda a buscar. ¿Dónde está el teléfono? Yo no la agarré. ¿Es bastante arena usted? Sí, es que se agarra más de los 6 metros. Sí, la verdad es bastante. ¿Cómo está? Es bastante arena, Vau. Sí. ¿Viene lleno? Son más de 6 metros. ¿Cómo no? Sí, acá trae 40 ya. Sí, pero este carro agarra más que el que tiene el coto. No se agarra más. Sí. Agarra casi los 7. Es más largo. Es casi del hijo de la niña. Lina. Ah, sí. Ojalá quizás fuera a traer la lámina, quizás una ruralita, quizás para comerla ahí para que no vaya a irse para allá un poco. Allá en aquel se detiene el borde ahí. No, ahí le caben. Ahí me echaron hasta el día la de ahí. ¿La de ahí? Sí. Más que lo ha dejado bien allá. Ah, sí. Sí. Yo creo que no se fuera a ir la arena para adentro. Siempre va a perderla. Sí, siempre. Poco. Buenas. 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 Cuidado. Es el de en medio que tiene, hermano. Sí, tenés que soltárselo bien. Si es el de en medio para que salga. Cuidado. Ahí, llévalo con cuidado. Eso. Cuártate este. ¿Qué llama este? Héctor. Josefino. Héctor. Josefino. ¿Vavo? Josefino, guavo. Explícale. En la cabeza te iba a caer. Buenas están, Jomango. Sí. Bien sanitos están. Sí. Y los que están allá abajo, yo me he hecho comer tres. Los que están allá abajo, por donde don Miguel. Están buenos mangos. Ah, los de ahí de. Gusanosos. Saben mejor, ¿verdad? Sí. Yo estoy en la foto y yo puedo estar dando. ¿Ah? No, en la foto y yo estoy dando. ¿Oye están dando? ¿Y dónde vives tú? ¿Vives por allá abajo o por dónde vives? Espera a buscar manguitos. Está una puerta en que estaban bastante lejos. Oh, allá. Oh, sí. Él es tu papi, ¿verdad? Bueno, este chelito ya se sumó a ayudarle, mire. Sí, sí, porque él solito. Yo le iba a hablar a don Antonio, pero don Antonio. No, 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 no. Tirala más adelante, Manel, para que... Eso, ahí. Porque si no va a quedar atrapichado el carro. Sí. ¿Dónde? donde se la mamá como 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 y todo tu mamá sí o tu mamá la del gallo te que el piriche ella es tu mami va no vamos a comer el gallo de piriche que tiene ahí que siempre que pasa y me sale a saludar y cómo estás lo vamos a comer él es verdad es bastante arena y cuántas las casitas acá la casita creo que es como de 5 por 5 o algo así si vas a sobrar si se le va pues concreto ahí creo que pero va a sobrar a la mano ahí para que el abuelo pues no le caiga su aguita estamos haciendo la lucha y en lo que se puede y después vamos a ver que algunas personas dicen que están cayendo que 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 están lloviendo a lo mejor vamos a hablar de las láminas vamos a ver más delante a ver si que más se puede hacer ir a llover usted está como que quiere llover va mire usted esperamos que no ha llegado porque si va que si se mira como que quiere usted ayer al ya terminaron ayer no no vino ya no se aguanta porque deja la arena va? ya anda emocionada ya no se aguanta ya no y si ir a llover usted? que opina usted? usted ayer que adivino en lo que me dijo vamos a ver si usted cree que va a llover ahora es mas tarde si va bueno a ver si los dan chance a jalar la arena que sea una parte va? lluvio recio va? en la tarde estaba lloviendo bien recio en la tarde va? estaba lloviendo bien fuerte no es que sigue lloviendo bien fuerte pero ahora si en el techo llegamos alto mira este se arreglaron ahí en nuestra arena y 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